No entiendo lo que dice. Puedes tener éxito en tu trabajo, pero si eso significa que llegarás cada noche después que tu marido perderá su amor. A un hombre le interesa que lo ames, querida, no que trabajes. No lo olvides. Escúchame, Orkhan, querido. Deberías reconsiderar tu decisión antes de que te arrepientas. Nonor tiene razón. El amor termina. Tal vez más adelante Rukhile ya no será hermosa para ti. Caballeros, por las mujeres. Sol. Orkhan, no tienes de qué preocuparte. No, no me preocupo, Mehmet. Amo a Rukhile. La amo con todo mi corazón.